Es un curso de posgrado pensado para los profesionales que están trabajando en el mundo rural sobre agricultura familiar y lo que es la discusión de soberanía y seguridad alimentaria. Como podemos ver acá en el mapa de Argentina, toda esta cantidad de pueblos acá en el centro de Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, fueron y se fundaron a partir de la agricultura familiar. Y bueno, y el norte argentino también con una, antes que esto, con otra historia. Pero cada pueblo de esos es fundado por formas familiares de producción. Acá vinieron entre 1880 y 1920 casi 4 millones de inmigrantes que se dedicaron a la agricultura. Y la idea del curso este de posgrado de 40 horas es discutir esta base de producción familiar, cuál es la importancia y cuál es la seguridad y la soberanía alimentaria que depende de ella. Y bueno, esa es la idea, el análisis de eso, cómo es la racionalidad económica, cuál es la diferencia que tiene esta racionalidad económica con un empresario, que son totalmente incompatibles. Y bueno, uno de los grandes problemas es que la economía trata de, con parámetros de la economía marginalista sobre todo, tratar de entender algo que no tiene esa lógica. Entonces, ahí se producen algunas mezclas y muchas instituciones hablan de lo que es empresa familiar, que es como hablar de aceite y vinagre, son dos cosas incompatibles, o empresa o familiar. Y de eso vamos a estar discutiendo, son 40 horas, vamos a ir al campo, a ver algunos establecimientos bien familiares y va a ser presencial. Nosotros vamos a estar una semana acá y vamos a ver si contamos con las residencias que tiene la universidad y va a ser acá en el campus. Y tiene un arancel de 10 mil pesos porque se cobra por cada crédito. Este tiene, para el que está haciendo un curso de cobrado, tiene dos créditos que son 10 mil pesos. Pero bueno, eso también habría que ver quiénes son y si todo el mundo lo puede pagar o no. Eso está en discusión. Y profesor, ¿qué aspectos o qué herramientas se pueden poner en marcha para potenciar las experiencias que actualmente hay sobre agricultura de familia? Bueno, justamente la historia y la evolución desde Dinamarca, ya en 1700, hasta la última que fue una reforma agraria en Portugal. Los países desarrollados siempre tuvieron presente, sobre todo en estos últimos 150 años, que la agricultura familiar es una manera de tener mucha comida, garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria, y de una forma barata. Entonces, ese fue el rol y el rol que tiene todavía en los países desarrollados. No puede estar la alimentación en manos de las empresas porque, bueno, justamente la empresa está buscando un lucro y el agricultor familiar no está buscando un lucro, sino que está buscando una manera de pasar el año, pasar el ciclo. Tiene la cabeza puesta en otro lado. Pero bueno, muy difícil de entenderlo, ya te digo, con una formación que viene de una economía que no responde a eso, ¿no? Así que, bueno, ese va a ser el curso. Y en cuanto a políticas que hacen falta, son todas, todas las políticas públicas que tiene el Estado son las que hacen falta para revertir la situación. El diagnóstico, y si fuéramos médicos y tuviéramos que operar la agricultura familiar, tenemos el censo agropecuario del año 69. Al del año 2018, 50 años, casi 50 años, desaparecieron la mitad de los establecimientos. Entonces, todas esas medidas que fueron para que desaparecieran hay que hacerlas ahora al revés para que no desaparezcan.